Una vez de los ojos dignos, para los ojos más bellos, acá dice Y alito así, cantamos Lunita, alúmbrame con tu destello Ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos Lunita, ayúdame, que sueño con ellos Apenita los vi, ardí en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el fulgor de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar en distintos caminos Porque tiene que ser tan cruel vestido Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides ni bien que mucho te quiero Y que esperándote están mis brazos abiertos En el cielo las estrellas Y en el chaco el algodón Y en mi pecho mi negrita Dueña de mi corazón ¡Vámonos con la levanta! Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver nublado del llanto Que me tristezco yo Y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestra vida Podamos, corazón, cerrar las heridas Te lo dejo a los dos, corazón, cerrar las heridas Y para unirnos más un tierno niño Por él no como vos de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides ni bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos